Estamos hablando siempre de bacalao en salazón. Esto es bacalao que está salado con sal y lo hemos desalao. Lo podemos encontrar en salazón, lo podemos encontrar desalao. De hecho, aquí en Mercado de la Esperanza hay puestos que te venden ya el bacalao desalao. En grandes superficies y supermercados también te venden, puedes encontrar el bacalao desalao en paquetes, envasado al vacío. Y también lo podemos encontrar el bacalao desalao congelado. Y también podemos nosotros desalar el bacalao y de hecho también podemos congelarlo. El bacalao, nosotros en casa, si desalamos bacalao y lo congelamos, no pierde nada. Me perdería, si lo tuviésemos ahí, si lo tenemos 20, 30 días, un mes y medio, no pierde nada. O sea, que si podemos coger un bacalao, lo desalamos, lo cubrimos bien, lo troceamos y lo congelamos. Y nos aguanta en el congelador, pues eso, 20, 30, 35 días, ¿vale? Y vamos a tener el bacalao en óptimas condiciones. Entonces, para que no os diéis, porque os puedo hablar de procedencias, de tipos y tal, hay dos procedencias fundamentales. De Islandia, Islandia y Noruega son los principales, y hay algunas diferencias entre ellos. Lo principal, yo creo, para que no os diéis, es encontrar un buen proveedor de bacalao, de confianza, que os dé un buen bacalao y ahí hacerle seguimiento. Siempre nos puede pasar que, aun teniendo un proveedor de bacalao, alguna partida nos venga o que el bacalao es duro o que no es de la misma calidad. Pues eso suele pasar algunas veces. Nos pasa a nosotros también, o sea, que constantemente hay que estar supervisando la calidad, viendo la calidad, haciendo un seguimiento y existencia en ello, ¿no? Bien, pero una vez que tenemos un proveedor de confianza, o sea, que hemos probado la calidad del bacalao y nos gusta, pues ya hemos ganado bastante, ¿no? Bueno, luego, en cuanto al desalado, pues es que hay que tener en cuenta el desalado. Nosotros buscamos, pues lo que se está comercializando normalmente, y en los que tengáis experiencia de antiguamente, lo que era antiguamente el bacalao, que era como una especie de cartón, que es lo que se consume ahora mismo más, el tipo de bacalao se consume más en Portugal. Era una especie de, una hoja seca, 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 con sal, con salite, parecía que tenía más que sal, parecía que tenía más salite, ¿no? Eso es un bacalao más tipo activo, que, insisto, se consume más en Portugal. Aquí se está consumiendo más un bacalao que se llama de media expuración. Es un bacalao que tiene una sal más fina o más gruesa y, como su nombre diga, pues tiene una curación media, no es tan seco como ese. Ese bacalao lo que tenemos que hacer cuando lo activimos es lavarlo primero para quitarle toda la sal que tiene al principio y luego, o bien trocearlo, o bien trocearlo porque en casa es más cómodo, lo troceamos y lo cubrimos de agua los trozos. Se cubre tres veces más en proporción, o sea, tres veces más del volumen de bacalao se cubre de agua, ¿vale? Lo cubrimos de agua y lo metemos en la nevera. Es una de las cosas que a veces no tenemos en cuenta y que nos deteriora el bacalao. Hay que hacernos cubre en nevera. Y una vez en la nevera hay que darle por lo menos tres cambios de agua, tres cambios de agua en tres días. Claro, quiere decir, cada veinticuatro horas un cambio de agua y hay que hacerlo esto tres días. Sí que es cierto que esto no es una regla que va alberto porque no es lo mismo, lógicamente, un trozo de bacalao así de grueso que otro más delgado. Por eso, a la hora de trocearlo, o bien, si lo ponemos todo junto, vamos a tener que probar un poco los trozos, a ver cómo están de desalado, o separar los trozos más delgado de los más gruesos y unos llevarán diferente desalado que otros. Pero con regla general ya digo, tres días, tres cambios de agua. Y siempre en la nevera. Porque si no, esto en la nevera, ¿qué pasa? Pues nos pasa que a veces habéis notado, habéis notado ese dolor característico del bacalao, que se produce por el calor, el bacalao en reposo dentro del agua, el agua empieza a descomponerse y da ese olor desagradable. No. No.